Un Brasil lanzó cohetes, Cuba también quiere lanzar, quiero ver si Cuba lanza, quiero ver Cuba lanzar. ¡Hola! ¡Y adiós queridos amigos! ¡Sí, arrancó el mundial! ¡Como hablé la semana pasada! Todos ya sabemos, a menos que vos vivas en la luna. No estás acompañando el mundial. Dicen, no estás viendo todos los partidos, lo siento. Pero está buenísimo este mundial. Es el mundial más raro que he visto en mi vida. Desde allá, Portugal, España, que empataron cuando todos pensamos que España iba a romper. ¿Portugueses? ¡No, no, no, no! España no hizo eso. Al contrario, el bicho Cristiano Ronaldo, el mejor jugador de todos los tiempos, supuestamente, lo que dice él, hizo tres goles. Sí, llevó el equipo y su espalda, fue Cristiano, hizo tres goles, empató con España y ahora es un grupo recontra mezclado. Ahora queda la disputa, ¿no? Entre Portugal y España. A ver, ¿quién hace más goles y más reconsidirán? A ver, ¿quién pasa primero y quién pasa seguro? El batacazo, el batacazo fue en México. ¿Qué dice? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué los alemanes ahora están llorando? Porque por ahí clasifican en segundo, lo que es muy peligroso, muy peligroso, señores. ¿Sabes por qué es peligroso? Porque Brasil también empató a la mierda de sus partidos. Sí, bueno, ya, juegan bonito, juegan bonito. ¿Dónde está el menino Neymar? ¿Dónde está el menino Neymar? El menino Cacatúa. Sí, el menino Cacatúa. Neymar, que tampoco pudo. Un golazo de Felipe Coutinho, para los que no vieron, buscáis en internet porque está muy bueno. Un golazo. Ahora tenemos que ganar los dos partidos. ¿O no? Porque hay que estar atento ya con Alemania, porque por ahí Alemania juega mal y yo personalmente no quiero agarrar a Alemania en la próxima fase. Así que, bueno, nos fijemos. Y Argentina, señores y señores. Sí, Argentina. Pobrecito, pobrecito de Messi. Pobrecito de todo, la verdad. Los vikingos se pusieron en la armadura, golpearon de arriba abajo a Messi, sus amigos. Fue terrible. Entró Tori en el segundo tiempo con su martillo y bueno, y terminó que empatamos con Islandia. En de San Pablo están preparando los cambios. Supuestamente entre 3 de 5 cambios. O sea, llegó a la conclusión de San Pablo es que el equipo no funciona. Ahora, en este momento, puede haberse dado cuenta un gachito antes, pero bueno. Nos queda Croacia, que se viene por ahí esta semana. Así que, a hinchar, a pedir por los dioses. Y dije, por favor, Messi haga dos, tres, cuatro goles. Porque si no, va a quedar complicado. Va a quedar complicado. Está todo complicado. El menino Caratúa, el menino Messi, Mesa no va a jugar más. Perú, que ni con Paolo Guerrero pudo hacer el gol. Perú que cagó a pelotazos en todo el partido. Uno, dos, tres, cuatro. Era un monólogo de Perú. Nunca vi Perú jugar tan bien. Y no pudo hacer el gol. La Colombia, partido complicado también ahí con Japón. Que se hizo difícil la Colombia. Quiere echar a uno. O sea, está complicado. ¿Qué vamos a hablar de los uruguayos? Casi no pueden ganar. Es el estreno ahí. El último minuto. Pasa que los uruguayos tienen los huevos así, amigos. Los huevos así. Lo único que les digo, amigos, señores y señores, es que ojalá Alemania pierda. Que es lo que todos estamos pidiendo. Que Brasil y Argentina puedan por fin mostrar su fútbol. Y que eso no haya pasado de un problemita técnico en la primera fase. Porque obviamente lo que todos queremos es ver Brasil y Argentina en la final del Mundial. Va a pasar, no sé. Hay posibilidades de pasar, no tengo idea. ¿Por qué? Porque no me pongo a ver el fixture que está pasando. Bueno, lo único que me gustaría ver era el partido entre Portugal y Nigeria. ¿Lo ves la próxima semana? Hoy en el de Correo de esta semana. Mandame preguntas. ¿Qué fue mi paraíso el Mundial? ¿Qué no? Y si te gustó, dale el me gusta. Si no te gustó, también. Dale no me gusta. Brasil más o menos ya sabemos. Y comenta algo en los videos, por favor. Porque ya estoy cansado de que me manden mensajes solo por privado. Comenta en los videos que está copado. Nosotros contestamos también. Los ven la próxima semana. A mirar todos los partidos porque son un montón y está buenísimo. Chau.